Gabrieles Danuncio Gabrieles Danuncio nació el 12 de marzo de 1863 cursó estudios en Florencia en la Universidad de Roma durante una aventura amorosa con la actriz italiana Eleonora Dussé escribió varias obras especialmente para ella entre las cuales se encuentra Gioconda, Francesca de Ramini y la novela El Fuego Gabrieles Danuncio fue quien denominó a la plaza donde se encuentra la torre de Pisa Piazza di Miracoli, Plaza de los Milagros respondiendo a la relación armoniosa que existe entre los diferentes edificios que contiene en 1912 se arruinó y tuvo que marchar a Francia para escapar de sus acreedores durante su estancia en aquel país escribió varias obras en francés la más famosa de ellas es la pieza teatral en verso El martirio de San Sebastián hoy escucharemos su poema Mujeres Han existido mujeres serenas, de ojos claros, infinitas y silenciosas como esa llanura que atraviesa un río de agua pura Han existido mujeres con visos de oro, rivales del estío y del fuego semejantes a trigades lascivos que no hieren la voz con sus dientes pero arden por dentro con fuego sideral ante el cielo despojado Han existido mujeres tan leves que una sola palabra, una sola, las convirtió en esclavas y existieron otras de manos rojizas que al tocar una frente suavemente disiparon ideas terribles y otras cuyas manos exangües y elásticas con giros lentos aparentaban insinuarse creando a una urdimbre rara y fina que en las venas simulaban hilos de vibración ultramarina Mujeres pálidas, marchitas, devastadas, ardidas en el fuego amoroso hasta lo más profundo de sí mismas consumido el rostro ardiente, con la nariz agitada por el impulso de inquietas aletas con los labios abiertos como yendo hacia las palabras pronunciadas con los párpados lívidos como las corolas de las violetas y todavía han existido otras y maravillosamente yo las he conocido